Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, voy a jugar un poco al Call of Duty Mobile en modo Battle Royale que algunas personas me preguntaron cómo funcionaba, cómo andaba en el equipo que tengo yo que bueno, se lo dejo en la descripción, el micro A8-7600, en este caso tengo 12 GB de RAM bueno, les dejo ahí en la descripción del video, les dejo la descripción de mi equipo y bueno, voy a estar jugando ahí una partidita al Battle Royale bueno, vamos a ver los ajustes en el stack para que vean cómo lo tengo estoy usando los 4 núcleos del procesador, 4 GB de RAM, que es ahí lo que me hice en lo máximo y jugando en 1920x1080 y bueno, dentro del juego, en la parte gráfica, ahí como pueden ver, calidad gráfica está en alta cuadros por segundo, también en alta tenemos aquí sombras en tiempo real y bueno, así está la cosa y bueno, así está la cosa estilo de gráfico realista, en alta, con sombras y bueno, así está la cosa o sea que, bastante bien, o sea, puedo bajar la resolución para obtener más FPS y bueno, ahí vamos a ver cómo sale la cosa como les digo, ustedes lo pueden configurar en 720 o 1600x900 yo lo estoy jugando entonces en 1080 ahí están viendo que está usando un poco más de 6 GB de RAM el uso del CPU está aproximadamente un poco más del 80% y bueno, sube-baja, ¿no? o sea y los FPS, claramente que yo esperaba más FPS pero voy a jugar así, como les digo, en 1080, con esa cantidad de FPS bueno, voy a jugar así bueno, voy a jugar así no, 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 voy a jugar así voy a jugar así bueno, voy a jugar así ¡Gracias! 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 ¡Airdrop has been delivered! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!